Ok, vamos a reaccionar al tráiler de Deadpool en Warbraining. Estoy muy emocionado por esta película. Estoy muy triste porque acaban de perder los Lakers. Así que quiero ver si este tráiler hace que esté un poco más feliz con mi vida. Honestamente lo dudo mucho. Estoy completamente devastado. Esta es la película que más espero de todo el año. ¿Cuándo se estrenó esta película? ¿Como en dos meses? Porque creo que esta película puede hacer que el universo de Marvel siga vivo o no siga vivo. Es completamente importantísima esta película. Vamos a ver este tráiler. 25 de julio. Solo dame un último aquí. Ni ninguna otra parte. Ahora lárgate de mi bar. Solo dame un último trago y me largo. Hola, baby. Necesito que me acompañes ahora mismo. Mira, nena, no me interesa. Ok, pero tengo un poquís deprisa, así que... O te levantas o te levantas. Oh, garras con disfunción por alcohol. Es muy común en Wolverines ya muy... Disfunción por alcohol. No lo hagas. Si no quieres empezar a respirar por... Pantalla completa por ahí, Cavi. Ahí existe su madre. No, 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 no. No. La puta frente te... Ahí está. Ahí está. Sugiero que lo... No existe pantalla completa aquí. Estoy a punto de perder todo lo que me importa. No es mi puto problema. ¿Fue lo que dijiste cuando tu mundo se fue al carajo? Repite eso. Este Wolverine decepcionó a todo su mundo. ¡Qué pedo! ¿Hablamos de lo que te tortura o... Esperamos al flashback en el tercer acto? Ah, ya vete a la verga. ¡Está bien verga! ¡Qué pedo, güey! ¡No tengo idea de cómo salvar mundos! ¡Pero tú sí! Créeme, niño. Jamás fui un héroe. Fuiste un X-Men. Fuiste él, X-Men. ¡Me está chorreando la tanga! Los hombres son tan tontos. ¡Eso es justo lo que querías! ¡Una mega secuencia de acción en cámara lenta! ¡Quién sabe si vives o mueres! ¡A romperles el culo! ¡A romperles el culo! ¡Oh, bueno! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Doctor Strange en la película? Bueno, Wong puede ser. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Quieres cocaína? ¡Ey! La cocaína es lo único que Falli dijo que está prohibido. ¿Polvillo mágico para volar? Se saben todos los términos. Tienen una lista. ¿Hasta papota? Hasta Diosa Blanca. ¿Qué tal Blancanieves? Sí, hasta Perico. ¿Inhalemos un muñeco? ¡Sí! ¡Pero no puedo! Ok, 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 ok. ¿Está perro el tráiler, güey? O sea, nos dice un poquito que se trata de salvar al mundo de este Deadpool. Y que parece ser que Wolverine no pudo salvar a su mundo. Me imagino que es un X-Men, que es un Wolverine de otro universo, no del universo de los X-Men que conocemos. Y me gustan los chistes, güey. Me gustan, funcionan. Güey, qué hype tengo por esta película. Y me imagino que esta película, por todo el tema multiversal, va a tener muchísimo peso en el MCU. Confío en esta película y esta película tiene que funcionar sí o sí para que el MCU siga vivo, güey. No hay de otra para ellos, eh.